que tal amigos pues estamos esperando a que se que se unan algunos y es que no habíamos planeado hacer este vídeo no pero aquí quiero compartir con ustedes unos tips para qué cuando pues se amerite pues ya sepan no qué hacer por ejemplo lo que tenemos acá es un camión ahora si nos tocó servicio pesado miren las pequeñas herramientas y miren qué tal qué tal quedamos pero así es esto no simplemente como ustedes saben hacemos lo que es carros pequeños no autos sino también parte de nuestra especialidad de la casa es el servicio pesado no entonces fíjense queridos amigos que a veces el embrague de los camiones está duro está duro cuando no no es algo que no se pueda corregir o sea se puede corregir cualquier embrague sin importar de qué sea se puede corregir el asunto es dedicarle tiempo estudiarle meditar cómo podemos nosotros hacer para solucionarlo en el caso de este camión en especial pues traía un problema el problema el problema es de que el cliente nos dice que en un periodo como de qué será como de dos años como un periodo de dos años a este camión le ha cambiado el embrague como cuatro o cinco veces por qué razón bueno porque rompe el collarín lo ha llevado a un lugar a otro lugar y es un problema no lamentablemente aquí también lo que ha pasado y lo que le dije al cliente antes de que me trajera el camión es que se necesita verlo físicamente no porque a veces quizás te traigan el embrague pero tú necesitas ver cuál es la raíz que está originando el problema entonces por aquí tenemos parte de lo que salió roto este es el collarín el collarín lo rompe y entonces pues se queda sin embrague entonces te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo no a ver si quieres acércate a este parámetro para que vean el motor mientras traigo ahí está ahí está entonces miren aquí imagínate que tú quieres mover algo muy pesado lo que quieras imaginarte no imagínate que quieres mover pues una piedra digamos una enorme piedra tienes aquí una barretita pequeña entonces tú metes así pues obviamente está durísimo no porque porque tienes una barreta pequeña pero que es lo que pasaría o que es lo que pasa si utilizas una barreta así más grande obviamente la fuerza se multiplica no entonces pasa lo mismo con los camiones entonces la pata la pata que sale de la caja de velocidades si es una pata pequeña pues obviamente la fuerza es durísima y aquí les voy a mostrar la pata que traía la pata que traía aquí sale el perno de la maroma y miren el pedacito de pata que traía es una miniatura entonces que es lo que hicimos nosotros le adaptamos ahí a ver prezármelo si quieres para que vean le adaptamos por aquí una pata grande este es el sistema del embrague entonces Víctor por favor pisa el clutch para que vean aquí cómo funciona esto lo va a pisar esta pieza de acá jala y es una maroma no esta jala hacia allá y la pata que ustedes ven acá al fondo es la que nosotros le pusimos suéltale y sale muy bien suéltale ya entonces nosotros le adaptamos esa pata larga ajustamos el varillaje modificamos aquí las maromas porque estaban trabajando mal y de esta manera nosotros hicimos que pues se hiciera suave el pedal ahora mi dicho es que aquí lo dejamos como mantequilla suave sin importar el camión que sea se puede hacer algunas modificaciones en él para que mire su clutch este suave entonces aquí simplemente con los dedos este vete hacia acá por favor y van a ver simplemente acá mire con los dedos y eso y eso que es un embrague mire sin mentir este embrague quedó más suave que el de mi carro es este increíble lo que pasa es que siempre cuando es a los clientes pues siempre se les trata de hacer el mejor trabajo y este fue el caso ahora el clutch suavecito para que los cosas ahora quizás más adelante te voy a mostrar también otro problema que quizás tú has escuchado en los camiones que es que la velocidad ya hasta se mueve el camión eso no debe ser así al contrario la velocidad suavecita también pero cuando esté el problema de un carro pues también ahí este se los vamos a poner bueno aquí tenemos a Francisco Cruz que se reportó lo estoy viendo acá con otro dispositivo saludos mi estimado Francisco Cruz que es uno de los que se que se está reportando también Fernando BM dice que ahí nos saluda y todos también ahí saludos para todos ustedes de hecho me gustaría que en una ocasión posterior podríamos podríamos hacer como un en directo anunciarles de antemano y ya si ustedes quieren por ahí pues salir de alguna duda como algún problema de su auto o simplemente para saludarnos ver de donde son y cosas como esas pues también ya se me hacía raro pero ahí está nuestro buen amigo Marco Antonio Escamilla desde la desde la alcaldía de Milpa Alta Ciudad de México mi estimado Marco un fuerte abrazo saludo también para ti también ya se está reportando desde Colombia Ronald Rojas Mejía un fuerte abrazo a la distancia no sé qué distancia será hasta Colombia pero ahí la ventaja de estos medios es de que sin importar que distantes estemos podemos compartir algo algo de su interés quizás podríamos hacer también se me está ocurriendo un video o precisamente ese indirecto decir qué temas quisieran que se trataran porque a veces vamos tratando temas según las necesidades de los clientes que llegan al taller o según los problemas de sus autos pero quizás podríamos ahí la mayoría de de suscriptores dicen este tema en particular podríamos ahí también hacerlo ¿no? pues mis queridos amigos esto ha sido todo en este día estamos a martes ¿no? martes de febrero pues un fuerte abrazo para todos finalmente Pedro Marmolejo desde Zacatecas mi estimado un fuerte abrazo también para ti saludos ¿no? y es un placer saludarles a todos ustedes ¿no? pues me despido junto con el equipo técnico Víctor ahí está la orden es el responsable de los videos ¿no? así está aquí también nos está saludando Memo Paulina desde Los Ángeles California mi estimado un fuerte abrazo también ¿no? pues les voy a dejar por ahí cuando lo vamos a hacer en vivo ¿verdad? para que sepan todos y seguir saludándonos ¿no? pues esto ha sido todo ¡está ¡está! 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 Gracias por ver el video.